R8 Escuchen nomas que maravilla de auto Audi R8 V10 Una maravilla de ingeniería Ya tenemos el Mustang Shelby GT500 Y ahí tenemos al batimóvil Pero Vamos a ver, estamos probando la pista A ver que show Está haciendo mucho aire Está chido Ahí va, ahí va, ya le van agarrando el rollo Son pilotos nuevos Carro nuevo Bueno, pues es que hay que aprenderle No está tan pelada como Ah, sí, me subo a mi Carrito y ya No, estos son carros de Seiscientos, setecientos Ochocientos caballos tal vez Entonces Hay que aprenderle Tiene su chiste Tiene todo un rollo y un chiste Mientras pasa bueno Vamos a cambiar Es una belleza de carro Vamos a volverlos a poner acá Vamos a ver la salida Esos son muchísimos huevos Por eso No se logró pegar al piso Pero ahí va Ahí va Vamos a ver la salida